Hola, mi nombre es Jason Prieto y les hablaré en este vídeo de mi proyecto de tesis llamado Solución óptima al problema de Code Word Design usando un algoritmo evolutivo autoadaptativo. Este proyecto fue realizado dentro del grupo de investigación MIDAS de la Universidad Nacional de Colombia y estuvo dirigido por la ingeniera Elizabeth León. Además tuvo la colaboración del profesor Max Garzón, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación y el Programa de Bioinformática de la Universidad de Memphis, Estados Unidos, Mi vídeo se compone de los siguientes temas. Una breve introducción en donde menciono el por qué escogí este problema. La explicación del problema resolver llamado Code Word Design. El algoritmo evolutivo autoadaptativo propuesto para la solución del problema Code Word Design. Los resultados del algoritmo y la validación de estos en términos de algunos parámetros propuestos en la literatura. Una aplicación de Code Word Design al procesamiento de lenguaje natural, en la que actualmente nos encontramos trabajando. Y finalmente las conclusiones y trabajo futuro de nuestro proyecto. Para empezar, veamos el por qué escogí este problema. El ADN ha surgido como un nuevo recurso computacional, ya sea como un medio de almacenamiento con una enorme capacidad de densidad, o como un nuevo mecanismo computacional en la programación molecular. Como resultado, se han explorado varias aplicaciones de ADN, como el autoensamblaje de secuencias, procesamiento del lenguaje natural, memorias basadas en ADN y filogenia. Estos desarrollos han estimulado la investigación de algoritmos eficientes que representen y procesen datos codificados en ADN. Un problema fundamental es, por lo tanto, el llamado problema Code Word Design, el cual nos lleva a resolver de una mejor manera la codificación en ADN, entendiendo el problema desde la estructura que poseen las secuencias de ADN. Nosotros proponemos resolver este problema utilizando un algoritmo evolutivo autoadaptativo, que tenga en cuenta la estructura del ADN para encontrar una solución óptima al problema. El algoritmo es una evolución del algoritmo evolutivo híbrido adaptativo propuesto por Gomez en el 2004. Ahora veamos de manera rápida de qué se trata el problema de Code Word Design y cómo podemos definirlo en término de una función a optimizar. El problema de Code Word Design busca grandes conjuntos de cadenas de ADN que no hibridicen en traseo con sus complementos, dentro de algún umbral de afinidad de hibridación, tau. Supongamos que nuestro espacio de ADN es una esfera, y que todas las secuencias de tamaño N, se encuentran en la superficie distribuidas de alguna manera. La idea es encontrar parches, que cubran toda la superficie de la esfera, evitando que estos parches se sobrelapen unos a otros. En pocas palabras, la idea es encontrar secuencias de ADN que representen y configuren el espacio de ADN de la mejor manera. Ya sabiendo cuál es la idea del problema, nosotros proponemos una solución basada en un algoritmo evolutivo, presentado a continuación. El algoritmo se inspiró en Hexago, algoritmo propuesto por la profesora Elizabeth Lyon como tesis doctoral, donde la idea de este, era resolver la tarea de Clustering utilizando como base un algoritmo evolutivo. Este modelo tiene en cuenta JAEA, para permitir la adaptación dinámica de las probabilidades del operador genético al evolucionar con la solución del problema. Se propone una función de fitness, y tres operadores genéticos basados en la estructura del ADN. La función de fitness intenta conducir la evolución hacia individuos, bases, no hibridizantes, teniendo en cuenta criterios como el cubrimiento del espacio de ADN y la superposición, que podrían tener algunas secuencias, pymers, dentro de la base. Además, los operadores genéticos aprovechan el conocimiento adicional de la estructura del espacio de ADN y las propiedades de la solución deseada con el fin de resolver el problema de manera eficiente. Después de definir el nuevo modelo, para resolver el problema CodeWorks Design, se realizaron algunos experimentos para ver las soluciones y la robustez del modelo. Los resultados de los experimentos con diferentes poblaciones, generaciones y parámetros de N y Tau, están concentradas en la convergencia a soluciones casi óptimas, tal como lo proporcionan diversas medidas externas de bases no hibridizantes, como lo son cobertura y calidad de señal en la codificación de procesamiento en ADN. Además, se tiene en cuenta el aprendizaje automático que tenían los operadores genéticos utilizando el modelo y como gracias a estos, se iba mejorando la función de fitness. Esta figura nos muestra la adaptación de las tasas de operadores genéticos. Los resultados representan el promedio de 10 ejecuciones para diferentes parámetros de N y Tau igual a 50%. El análisis nos muestra que el cruce aleatorio es más eficiente que la mutación incremental y el operador de isometría en las etapas iniciales del proceso evolutivo, mientras que toma un papel menos activo en las etapas posteriores de la evolución, más allá de 30 generaciones. Esta figura presenta la evolución del modelo para las posibles soluciones del problema. Los resultados representan el promedio de 10 ejecuciones para diferentes parámetros de N y Tau igual a 50%. La calidad de las bases, soluciones, se cuantifica mediante dos medidas estándar en la teoría de la información presentadas por Garzón y Mainali en el 2017. Uno es el valor esperado de las hibridaciones de un PIMER aleatorio. Otro es la entropía de Shannon de la distribución correspondiente, es decir, el grado de incertidumbre con el que un PIMER está unido a otro PIMER no hibridizante en la base. Los experimentos muestran en general que el algoritmo propuesto es capaz de encontrar soluciones óptimas para codework design sin conocimiento de la estructura de la energía de Gibbs, afinidad de hibridación o valores específicos para los parámetros de los operadores genéticos. Otros enfoques en la literatura sólo pueden usarse en bases de ADN pequeñas, menos de 6 MERS. Además de aplicaciones a otros problemas, como una técnica general de reducción de dimensionalidad basada en esta metodología. Se propone una aplicación al procesamiento de lenguaje natural, esta aplicación aún se está desarrollando dentro del grupo de investigación, pero esperamos ver resultados pronto. Los experimentos intentan probar la hipótesis de si existe un grado de similitud entre una representación del modelo semántico como WorkNet y las metodologías basadas en el ADN, para así dar evidencia de que el ADN puede realizar procesamiento de texto en lenguaje natural. Se proponen tres experimentos diferentes para comprobar la hipótesis. La idea del primer experimento es tener ambas representaciones, WorkNet y ADN, en la misma estructura y luego tratar de encontrar algunas similitudes entre ellas. El segundo es intentar predecir la firma del ADN a partir de la representación del texto y viceversa, utilizando una red neuronal artificial. Finalmente, el tercer experimento reconstruye la métrica de WorkNet como por ejemplo, la medida de Wupalmer, con la métrica de la firma de ADN como similitud del coseno, o la distancia euclidiana. Ya para terminar este vídeo, les presentaré algunas conclusiones a las que llegamos con este trabajo, así como que aplicaciones o proyectos se podrían tener en mente en un futuro. Se propuso e implementó una nueva metodología para encontrar una solución óptima al problema CodeWork Design con un algoritmo evolutivo autoadaptativo, basado en el HIA. El modelo puede adaptar las probabilidades de los operadores genéticos de forma automática al tiempo que evoluciona la solución para aumentar la eficiencia de la búsqueda, evitándose un proceso de prueba y error posiblemente tedioso para fijar los valores adecuados para estos parámetros. La maldición de la dimensionalidad de los espacios de búsqueda de ADN también puede ser útil, ya que el algoritmo es altamente paralelizable y tiene el potencial de encontrar soluciones óptimas para el problema en altas dimensiones. Más de 6 mers. El algoritmo se realizó de manera paralela, multihilo, esto le permite mantener su rendimiento a medida que aumenta el tamaño del espacio, en la práctica, hasta los límites de la computadora paralela. Las soluciones a CodeWorks Design representan una técnica de reducción de dimensionalidad para datos codificados en ADN y análogos al tipo de reducción de dimensionalidad común en espacios de vectores usando las bases de este análisis de componentes principales. Dado que datos arbitrarios se pueden codificar en ADN, este tipo de reducción de dimensionalidad se puede aplicar siempre que las restricciones en la solución deseada se mapeen adecuadamente en cadenas de ADN. Dichas aplicaciones incluyen el diseño de memorias asociativas para el análisis somántico, la agrupación, por ejemplo, el análisis filogenético masivo en la construcción de un árbol de la vida y el diseño de microarrays. Finalmente, se proponen experimentos para comprobar la hipótesis de si en algún nivel el ADN puede realizar el procesamiento en texto en lenguaje natural, estos experimentos se encuentran en proceso de depuración y validación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.